Durante la tarde de este domingo 8 de abril, vecinos de la villa El Peuco 3 de Calama, cansados por la ola de robos que han afectado diferentes hogares del sector, realizaron una caravana con globos negros para mostrar a las autoridades la indignación que tienen de ser víctimas de una ola de robos, situación que no solo ha afectado en la pérdida de bienes materiales producto de estos robos, sino que también ha afectado en su calidad de vida, algunos con problemas hasta para poder dormir. Solo queremos hacer una muestra pública de nuestra indignación, queremos vivir tranquilos, queremos vivir en paz, estamos despiertos todas las noches haciendo rondas, este es nuestro terreno, les queremos decir a todos los delincuentes de Chile que aquí vivo yo y me estoy poniendo en pie para defender a mi familia. Una de las principales exigencias de estos habitantes es la construcción de un retén de carabineros, que permite entregar tiempos de respuestas más rápidos ante robos en casa habitada, algo que según algunos vecinos sería una promesa de parte de Codelco, al momento de trasladarlos desde el excampamento de Chiquitama. Nuestra demanda es por los robos, estamos cansados ya de tantos robos, que no respeten a mujeres, no respeten a cierta edad, no respetan a los niños, yo sé que es un problema país, pero nosotros estamos muy agitados de la comunidad, y acá está planificado este año por el traslado la posición de un reciente carabineros, entonces esta unión nos está demostrando que como vecinos necesitamos que no hagan un retén, que se cumpla con lo que se pactó con Codelco, que es un retén acá en la vía del Peuco. Esta es una problemática que es tan versable para todos, pero lamentablemente en el sector oriente ha aumentado el robo, y el robo con quien tiene en su interior, es decir, robo en casa habitada, que eso puede provocar un asesinato, violación, o algo de mucho mayor calibre, entonces tenemos que preocuparnos del tema, y lamentablemente ha ido un aumento, así que hay que tomar ya cartas del asunto con los vecinos y el gobierno, este año no lo podemos trabajar solos, el municipio por su parte no puede solos. Manifestación pacífica, incluso comprendida por carabineros, los cuales autorizaron el corte de la ruta circunvalación durante unos minutos, pero que según algunos voceros, no descartan aumentar el tono de las protestas si sus demandas no son escuchadas por las autoridades, demandas que buscan tranquilidad para este sector, donde todos puedan sentirse más seguros.